... Los dos sindicatos que estamos sentados en la mesa de negociación del Plan de Seguimiento General del Futuro entendíamos que debería estar ya más que resuelta, pero nuevamente nos tenemos que ver aquí, acudiendo a los medios de comunicación, hacer una denuncia pública de los incumplimientos que se vienen dando ya de forma reiterada por parte de la Junta, incluso en cuestiones tan básicas como lo que nosotros entendíamos como una cuestión de voluntad en la búsqueda de resolución de problemas de este conflicto. Y es que habían adquirido el compromiso de que tendríamos una reunión monográfica para tratar cuestiones del colectivo C principalmente y del B en cuanto a la resolución ya de las indemnizaciones, número de personas que tienen ese derecho y plazos de entrega del dinero que les corresponde, así como de las cuestiones que van relacionadas con el ámbito del Plan Linares Futuro en cuanto a la recolocación. La realidad es que el compromiso por parte de la Junta era que íbamos a tener esta reunión en la primera quincena de mayo, hoy es día 16. Ayer, a última hora, parece que llegaron algunas noticias, aunque no están todavía a confirmar, de que se están planteando la búsqueda de una fecha a lo largo de la semana próxima y a nosotros ciertamente nos preocupan este tipo de actitudes y nos preocupan porque demuestran, primero, que no nos están tomando suficientemente en serio cuando esto era una cuestión que tenía que estar resuelta a fecha 31 de diciembre de 2012 y además porque no están demostrando la sensibilidad que nosotros venimos pidiéndole y exigiéndole de manera reiterada en tanto en cuanto, en base a los incumplimientos, en el ámbito formativo sobre todo, que llevaba aparejado el acuerdo, hemos generado situaciones de verdadera incomodidad y casi casi de carácter insostenible en el ámbito económico para muchísimas familias que estaban acogidas en este acuerdo. Por lo tanto, nosotros decidimos ya a primeros de mayo que si no se daba esta reunión tendríamos que acudir nuevamente a los medios de comunicación a hacer una denuncia pública de este tipo de cuestiones y en ello estamos. Y otra vez, por otro nuevo incumplimiento de los muchos que han tenido llevamos ya 28 meses tratando de buscar una solución solución que pasaba por el compromiso de una reunión que tuvimos el 18 de mayo el 18 de abril, perdón para que antes de la primera quincena de mayo ellos cuadraran su agenda y tratáramos lo que era una reunión monográfica para hablar del plan industrial de Linares donde estaría presente Antonio Arguelles volvemos otra vez más al incumplimiento de esa fecha esa fecha que para nosotros es prioritaria y es prioritaria porque nosotros tenemos que darle salida a los compañeros tanto del B como del C para ver si viene algo no viene nada y que los compañeros empiecen ya a buscarse la vida porque sabéis que la situación que estamos atravesando ahora mismo sobre todo con los compañeros del Grupo C es dramática porque es dramática porque cada día cada día se nos descuergan trabajadores que terminan sus prestaciones se van a los 426 euros se van a no tener salidas ni tanto laborales porque no se fían no se fían en el sentido de que y si me busco algo y me quitan de del listado de indenización y salidas no tienen salidas cuando con 426 euros se tienen que pagar la la hipoteca se tienen que pagar el sustento del mes y y de verdad es complicado es complicado y ya de verdad nosotros nos cuesta sangre suida lágrimas cuando a ambos sindicatos nos viene la gente y nos cuenta cuál es su problema y su problema es que no tiene que no tiene pero nosotros no sabemos qué decirle porque porque estamos otra vez viendo la insensibilidad de la administración a la hora de resolver un problema como es tan fácil de darle su indemnización y encima diariamente recibimos correos bombardeándonos pidiéndonos papeles así no vamos a ningún lado no vamos a ningún lado porque esto se va a eternizar en el tiempo y estos compañeros de verdad tememos que cualquier momento a alguien se le vaya a la cabeza y tengamos un problema mayor lo del grupo pues empezamos a ver un poco de luz de luz si es verdad que pagaron hace 10 o 12 días el mes de marzo el mes de abril todavía no han dado señales de vida pagaron indemnizaciones a lo que era ARPA y DITESA y no sabemos cómo va a seguir y del grupo C del grupo B perdón seguimos teniendo que ni hay recolocación ni hay indemnizaciones porque seguimos lo mismo nos están bombardeando y nos están asfixiando con papeles cuando esto es tan fácil tan fácil que ellos cursen una tecla ¿no? y no nos tengan a nosotros tirados por ahí en delegaciones en centros pidiendo papeles y confrontando papeles y bueno y seguimos denunciando la falta de insensibilidad de la administración sobre este pueblo porque me da la sensación de que ellos no saben y vosotros mejor que nadie sabéis y lo veis diariamente que estáis pateando las calles de Linares que este pueblo está muerto el pueblo está muerto está muerto y ellos es como el que escucha y eso es lo que a nosotros nos indigna es lo que nos ha traído hoy a citar a vosotros para decir que ya está bien ya está bien que están jugando con un pueblo están jugando con unos trabajadores y lo que es peor están jugando con las necesidades de esos trabajadores de esos trabajadores